Naciste vos acá en el pueblo? No, soy nacida en el campo. En el distrito Chilca, departamento de Victoria. Claro. Al límite de Isleta, departamento de Amantes. ¿Sabías que él nos dividía? Nosotros en el Arroyo Dol. Vivíamos de un lado, mis abuelos, donde yo nací. Y cuando tuve cuatro años, mi papá se mandó del otro lado del Arroyo. Viste que la gente de antes, siempre construían al lado del Arroyo. Bien cerquita del Arroyo. Así que yo tuve el otro departamento. Nací en el departamento de Victoria. Después me crié en el departamento de Amantes. Claro, claro. Pero mi escuela pertenecía a Chilcas. Ah, que tenías que cruzar. Cruzaba el Arroyo y tenía que cruzar otro Arroyito más. ¡Ah! Eran agricultores. Ajá. Agricultores. Criaban de todo. Criaban muchas gallinas. Se hizo muchas huertas. Frutales. Como se acostumbra en el campo. Teníamos abejas. Todas clases de animales. Todas esas cositas a mí me gustaban. Me quedo hasta hoy eso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Te gusta cocinar? No. También me encanta. Ahora estoy un poco más mierda. Pues estoy sola. Estoy viviendo solita. Soy viuda. Ya hace 18 años que soy viuda. Entonces estoy sola en mi casa. Cocino cuando tengo ganas. Claro. Pero de cocinar, cocino lo que me pidan. Ah. Comida alemana, para qué te cuento. Claro. Sí. Y acá tenés muchas amigas, parientes. Muchísimas amigas. Ah. Más amigas que parientes. Ah. Porque mi familia no es muy numerosa. Sí. Pero amigas, gracias a Dios, muchísimas. ¿Y te gusta cantar? Me encanta cantar. Me encanta bailar. Pero ya el peso ya no me da más para bailar tanto como bailaba. Porque antes me iba a la fiesta y empezaba a bailar y hasta que no terminaba lo dejaba. Pero ahora ya mi peso ya no me lo permite. ¿Y de las canciones hacía alemán? Y alemán hace muchas. Mi papá sabía tocar instrumentos. Mi papá tocaba el violín. No sabe cómo tocaba el violín mi padre. Y no tenemos ni una grabación que no lo puedo asumir esto ahora. Mi casa pasaba lo mismo. También la volteamos la casa cuando se murieron mis padres. No repartimos las cosas. Pero en esos años, en el campo, que no se conocía un grabador. Por ahí alguien tenía una radio. Hoy era un hombre rico el que tenía una radio en aquellos años. Pero grabadores no existían. Por lo menos en esos tiempos. Y después yo me casé y ya me olvidé de eso. Porque después, cuando vine al pueblo, ya la vida cambió. Ni nos acordamos de grabar algo de la música con el violín que tocaba mi padre. Cómo lo lamento ahora. Sí, sí. Y yo todavía quiero aprender el órgano. No me quiero dar por vencida. Porque probé con el violín, en mi caso. No pude aprender. Probé con el acordeón. No pude aprender. Sin embargo, tengo un oído para la música. Voy a tocar una tecla anterior del tono. Lo capto. Y me cuesta aprender. No sé por qué será. Me falta ese sentido. Y ahora me compré un órgano. A ver si no puedo tocar. Yo digo, antes de morirme, me quiero tocar una polka. Y quiero tocar un himno de la iglesia. El himno de la iglesia ya me está saliendo. Practico y practico y me va a salir. Porque yo llevo la música en el alma. En serio. Mi padre músico. En mi casa siempre hubo música. O sea, a la noche a bailar hasta la madrugada. A capela todo. Acordeón y guitarra y violín. Todo a capela. Entonces yo llevo eso. Yo llevo en el alma la música. Uno tiene eso. Lo lleva adentro. Me encanta. 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 Me encanta.